Contamos que VIVO es el cantante Gerardo Ortiz, la aclaración la hizo su representante tras ese fin de semana circular el rumor de que fue asesinado en México y es que lo amenazaron de muerte en una narcomanta colocada en un puente en Tijuana antes de su presentación en esa ciudad fronteriza. Le pedían que no cantara dos temas, Aguiles y el cártel de la rana, canciones que él dijo no interpretó porque no forman parte del repertorio de la nueva gira. 14 mil personas asistieron al concierto y él aseguró que no redobló la vigilancia, ahora está en Culiacán donde le da los toques finales a su nuevo disco. Gracias por ver el video.